...porque muy comentado lo que dijo Pablo Echarri sobre su situación, la venta de dólares y la llegada a fin de mes. Lo escuchamos y después te cuento por qué Karina Milley y el propio presidente hicieron eco de las declaraciones y le respondieron. Mirá. Los impuestos han subido, los servicios han subido de manera sideral. El último, el último, la última factura de agua me ha llegado casi 100 mil pesos de agua. Empatan a fin de mes, ganan, tuviste que tocar ahorros, porque eso es mucho de lo que le está pasando a la gente hoy en día. La clase media sobre todo, ¿eh? Tener que salir a vender dólares para poder subsistir y empatar a fin de mes. Nos tocamos ahorros, claramente. O sea, este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Y esto es lo que vinieron allá. Y a vos también te pasa. O sea, vinieron a sostener el saneamiento de la economía, entre comillas, con el ahorro de los argentinos. Yo creo que lo había dicho Woodridge hace un tiempo y no creo que haya sido un alto fallido. Había dicho, la Argentina va a salir con los ahorros de los argentinos. ¿Y yo? Bueno, ahí está. Primero las declaraciones de Pablo Echarri, ¿no? Y fíjate, Karina Milley, la mención que le hace en la red social X, la propia Karina Milley, que lo etiqueta a Pablo Echarri. Y le dice, vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno K. Kaka. Sí, dice en el gobierno Kaka. No, 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 no hay menores. No, dólares que has comprado en el gobierno Kaka cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares. Además, seguro los comprabas al oficial, así te llevabas el subsidio, viva la libertad, carajo. A lo que Milley, tipo once y media de la noche, lo tengo separado al último en el Zapintach, toma lo que dijo Karina Milley en Twitter y dice, tsunami de Chani, dice Milley, ¿no? El jefe ha hablado. Vamos. Aparte de el lenguaje ex-twittero X de la red social, ¿no? Tiene que gastar dólares, vender dólares para llegar a fin de mes, bueno, habrá que ver cuántos dólares tiene acumulados de otras épocas. El problema de Pablo Echarri, a mí Pablo Echarri en particular, tiene todo el derecho a decir lo que quiere y a pensar como quiere y a creer todo lo que dice y eso. Yo no lo objeto, es su manera de ver la vida, me parece bien. Ahora, el punto está, si este muchacho se benefició con sus producciones y todo eso de dinero oficial gracias a sostener esa ideología o esa manera de ver la política, cuánto obtuvo en subsidios, en contrataciones del Estado, etcétera, etcétera, en esa época. Por eso, eso es lo que le dice Karina Milley en el tuit. Eso me preocupa, porque ese yo, yo no lo sé, capaz que lo tenga, pero por ejemplo, Gerardo Romano, tipo que vive, habla, ve igual que Echarri en su... Sí, en su postura política. Pero yo no sé que se haya beneficiado de ninguna cosa del Estado ni que le haya dado dinero especial para esto que lo otro. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿viste? Entonces, vos no sabés si están criticando, están protestando por cómo gobierna Milley o porque han perdido todo su beneficio... Igual sigue formando parte de un grupo privilegiado de la Argentina que tiene dólares ahorrados que puede vender para vivir bien. Así que sigue formando parte de un grupo privilegiado. Hay que verlo. La mitad de la Argentina es pobre. Deberíamos saber cuánto han ahorrado antes. Exacto. Y bueno, después esto del lenguaje de lo que dicen muchos de la batalla cultural para tomar discurso de redes, estrategia de redes, chicana de redes para responder también, ¿no? Desde el Estado, desde los funcionarios. Estas respuestas en modo tuitero, ¿no? Que también hace el debate. Bueno, pero eso ya, a mí no me gusta, pero eso ya lo han hecho siempre. Pero Milley... Sí, es una clara estrategia y aparte es un... No, más que una clara estrategia, una manera de ser también. Milley lo hace desde que tiene uso razón. Así es, así es, Jorge. Muy bien, vale.